Dale salud, dale campeón, dale campeón Hay una cuestión clara, una cuestión clara que sucedió hoy día cuando estábamos en ventaja el 2 a 0 que fue que perdimos totalmente la humildad de lo que estábamos haciendo nuestro equipo dejó de hacer lo que estaba haciendo en esos primeros minutos que nos llevó a esa ventaja y lamentablemente después no tuvimos la capacidad de reaccionar porque nosotros mismos agrandamos al rival porque estábamos haciendo un partido muy bueno un partido que lo habíamos trabajado, que lo habíamos pensado que iba a ser así y que lo debíamos proyectar en esos 90 minutos pero con el 2 a 0 a favor dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y cuando se pierde la humildad sucede esta situación Lamentablemente ha sido un golpe muy fuerte para todos y tenemos que revertirlo, hay que revertirlo de alguna forma más que virtud, donde puede estar la virtud en que te anticiparon una pelota y te pillaron mal parado pero lo nuestro es como jugamos a ese balón y claramente ese relajo que mencioné anteriormente al faltar esa humildad para jugar tal cual iniciamos con esa línea de 4 que teníamos yo estaba convencido que iba a bastar y me está dando la razón porque iniciamos ganando el partido iniciamos ganando el partido por la parte no nos podemos quedar con esta imagen que hemos entregado este rendimiento que tuvimos colectivo no es el que esperamos y no es el que nosotros estamos día a día insistiendo en cuanto al trabajo en equipo futbolísticamente Audax creció con la venia nuestra porque nosotros permitimos que Audax creciera porque cuando hay en el boxeo, cuando estás pegando necesitas el combo final para noquear al rival y nosotros permitimos que el rival creciera permitimos que el rival reaccionara y no noqueara a nosotros